En el interior, en el mismo entonces, en la entrevista, en la primera noche, en la segunda noche. Yo no, pero qué es esto. No, yo no le he seguido. ¿Tú vas a darles? ¿Tú vas a darles? ¿Tú vas a darles un poquito de un poco de héroe? ¿Tú vas a darles un poquito de héroe? ¡Ahí! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.